En primer lugar, buenos días a todos y gracias por venir a esta convocatoria que hemos hecho para hablarles del segundo paso de esa hoja de ruta que ya pudimos presentarles hace unos 11 meses, también aquí, que iniciábamos con cómo arrancábamos el trabajo del Gobierno de Canarias para la recuperación de la Palma y a partir de ahí les hemos ido contando los distintos decretos que son genéricos que hemos aprobado para la Palma, parte de eso era el primer paso de la hoja de ruta, siempre dijimos que se basaba en normas y en dinero y hoy venimos aquí a comunicarles el segundo paso que hemos dado que es el del plan de pagos. Hoy sale publicada en el boletín la orden de pagos que recoge la primera anualidad de los pagos, en este caso, como hemos dicho siempre también, para asumir las viviendas habituales, esas primeras viviendas de las personas afectadas están valoradas y que se encuentran en estos momentos preparadas para ser notificadas su tasación y su valoración a cada una de las personas para proceder al pago. Con esto completamos el segundo paso de la hoja de ruta que a lo largo del mes de julio y durante el mes de agosto empezará a pagarse a las personas, a todas las personas afectadas que perdieron su vivienda habitual el valor de mercado, el valor real de las propiedades. Como les decía, durante estos meses, y eso lo veremos porque el Viceconsejero de Recuperación de La Palma, Pedro Afonso, explicará ahora los pasos que se han ido dando para poder llegar hasta aquí, pero sí quiero adelantarles que durante estos meses y una vez aprobados los decretos agrarios y urbanísticos que son los que blindaban el derecho a ser compensado, derecho que además se recoge en la ley de volcanes que ya están en la habitación en el Parlamento, es cuando podíamos empezar a actualizar las tasaciones y las valoraciones que nos encontramos, llegando a la cifra de más de 800 viviendas habituales que están valoradas y preparadas, como decía, para ser pagadas. El paso más importante era este, todos los pasos que queríamos dar, todos los pasos que dijimos que había que dar y a propuestas que hicimos durante dos años en la oposición, durante una vez que estalla el volcán hasta que se celebran las elecciones, eran para llegar al día de hoy, para poder decir que teníamos la norma, en este caso una orden publicada, para poder pagarle a las personas, empezar a pagarle a las personas con el primer plan de pago, el valor de lo perdido. Ese objetivo que lo defendimos durante dos años y que lo llevamos trabajando durante este año en el gobierno se basaba en algo que para nosotros era fundamental, que era hacer justicia. Todas esas personas que perdieron sus propiedades, del tipo que fueran, tenían derecho a recobrar el patrimonio de esas propiedades y tenían derecho también a recuperar el patrimonio en conjunto esta isla. Siempre defendimos que devolverle a las personas el valor de lo perdido, no solo era devolverles a ellos la posibilidad de hacer vida, de recuperar el esfuerzo de su vida y el de sus, muchas veces el de sus padres y sus abuelos, sino también devolver patrimonio y por lo tanto economía a la isla de La Palma. Eso es lo que hoy sale publicado en el boletín con la primera anualidad de pago. Tras esta vendrán las siguientes con las fincas, como dijimos, inicialmente que tienen licencias, segundas viviendas, viviendas vacacionales, comercios, es decir, todas aquellas infraestructuras, del tipo que fueran, que han sido arrasadas por la lava. Para eso era muy importante montar el plan de pagos. Siempre dijimos, en esos dos años de la oposición y en gobierno, que el plan de pagos había que montarlo con 150 millones anuales, que era fácil de hacer, 50 para el gobierno de Canarias, 100 para el Estado, de manera que pudiéramos cubrir en tres o cuatro anulidades el total de los daños económicos acaecidos a las personas. En el presupuesto de 2024, el gobierno de Canarias incorpora la primera anualidad, los 50 millones de euros, y el gobierno de España los incorpora en el presupuesto 2023, a raíz de una enmienda que presentan en aquel momento todavía, en la pasada legislatura, las diputadas Anorama y María Fernández. Una enmienda dirigida a poder destinar ese dinero a las personas. Es verdad que tuvimos que hacer cambios en ese sentido, porque cuando llegamos al gobierno, el dinero, los 100 millones, no estaban todavía solicitados al gobierno de España. Y además, se había hecho un cambio en esa enmienda original que habíamos planteado. Nosotros queríamos que ese dinero permitiera pagar a las personas y el artículo ese de los presupuestos se había cambiado para asumir pagos de infraestructuras, no de personas. Logramos hacer un cambio a lo largo del año pasado y en esto siempre agradecido la colaboración del Ministerio de Hacienda y logramos que el real decreto por el que se transferían los fondos del año pasado se pudiera aprobar durante el año pasado, en diciembre del año pasado, y el ingreso se hizo en enero de este año. Por lo tanto, para tenerlo claro, la anualidad del plan de pagos de los 150 millones de este año cuenta con los 50 millones del presupuesto 2024 del gobierno de Canarias y los 100 millones del presupuesto del gobierno de España de 2023. Los 100 millones de este año todavía no están ingresados. Están solicitados al Ministerio de Hacienda en dos ocasiones reiteradas y esperamos que a lo largo de lo que queda de año se ingresen. A nosotros nos gustaría que fuera en un plazo razonable para poder abordar parte del segundo plan de pagos, pero bueno, en cualquier caso, tendrían que firmarse ese real decreto y publicarse a lo largo de este año con la transferencia de los 100 millones y lo incorporaríamos junto con los 50 millones del año que viene del gobierno de Canarias para la segunda anualidad. Como decía, y ahora veremos cómo hemos llegado hasta aquí, para nosotros lo más importante de todo lo que hemos defendido durante dos años en la oposición, en Parlamento de Canarias, en Cabildo, en los ayuntamientos donde gobernábamos, y lo que hemos defendido durante este año era que este paso de hoy y lo que va a suceder en los próximos días con la notificación individualizada a cada persona afectada de el valor que va a recibir por su propiedad. Y el pago efectivo era el objetivo principal por el que nos movilizamos, por el que peleamos, por el que luchamos y que siempre reclamamos que las personas pudieran recobrar el valor de lo perdido, hacer camino y vida y que el patrimonio regresara a La Palma. Y cómo hemos llegado hasta aquí, lo contará ahora el viceconseñero de Recuperación para La Palma. Buenos días a todos y a todas. Como dice la consejera, para intentar contextualizar el por qué hemos llegado hasta aquí y el cómo lo hemos hecho, y como hemos hablado individualmente muchas veces y nos han pedido información de qué estábamos haciendo, y es cierto que durante muchos meses no hemos podido contar por una cuestión desde nuestro punto de responsabilidad, es decir, teníamos que tener el procedimiento administrativo totalmente encajado para poder contar lo que iba a pasar. Veníamos de una situación de incertidumbre y contar cosas que luego tardarían muchos meses en suceder, pues nos parecía que también que era generar dudas e incertidumbre. Entonces voy a contar un poco, contextualizar lo que hemos hecho. Una vez se crea la viceconsejería, que es la herramienta que entendimos que era más fácil y más rápida para poder llegar hasta aquí por la cuestión de procedimientos administrativos, pues fijamos la finalidad y los objetivos. Legitimar la reconstrucción, implantar marco territorial, establecer un plan de pago, como había dicho la consejera, crear un marco normativo para dar seguridad a la iniciativa privada, sin esperar largos procesos y complejos procesos de reparcelación. Esto es importante porque es el cambio de filosofía que establecen los decretos que ya conocen, entre ellos el 9.23 y el 3.2024. Respetar el derecho a la propiedad privada, que también lo mencionaba la consejera, y evitar la expropiación forzosa. Esto todo garantizaba el derecho a la propiedad de las personas. Entre agosto y diciembre hacemos un análisis de lo que teníamos, es decir, del registro único, de la información que existía, y fijamos la hoja de ruta, que son las dos líneas que dirigía la consejera. Un marco normativo y un plan de pago. El marco normativo es, empezamos con la previsión del decreto que existía en ese evento, que es el que actúa fuera de colada, el 1.22, y la redacción de los nuevos decretos, los que decían el 9.23, y los decretos de agrícola y de vivienda protetida. Desde el punto de vista de la filosofía del cambio del 1.22, lo que hacemos es ampliar el ámbito de la reconstrucción, ampliar el plazo y ampliar los usos, segundas viviendas, viviendas vacacionales, que no estaban en ese primer momento del 1.22, y ampliar el ámbito subjetivo, incluyendo los derechos habientes. Era importante porque estaban produciendo situaciones de donaciones en vida o incluso de fallecimientos, y no se garantizaba el derecho sucesorio y se podía perder ese derecho. La redacción del nuevo decreto en materia urbanística, como resultado del 9.23, trabajamos en los borradores, para no repetirnos en esto, porque ya lo conocen, pues eliminamos la reparcelación, y al final, la finalidad es reducir los plazos de recuperación. Estos son los hitos que suceden con respecto al 9.23, se presenta el 27 de noviembre a las plataformas de los afectados, se publica el 28 de noviembre, se presenta también a los medios de comunicación, y se aprueba definitivamente el 11 de diciembre. El 18 de diciembre se aprueba el 9.23. Una vez entramos en enero, hablamos del marco económico. Como decía la consejera, los 50 millones del gobierno de Canarias son del ejercicio 24, y los 100 millones del Estado no llegan hasta enero del 24, aunque son del ejercicio 23. ¿Qué sucede con esto? Que no podemos empezar a comprometer gastos sin tener los ingresos en cuenta. A partir de enero, nos ponemos a trabajar paralelamente en los otros decretos, en el marco normativo, y nos ponemos a trabajar en la parte de la hoja de ruta desde el punto de vista del plan de paz. Borradores de decretos en materia agraria, hacemos lo mismo que con los anteriores, 31 de enero, presentación, publicación, periodo de exposición pública y recibir alegaciones, que como saben se hizo a través de la oficina del plan, que en aquel momento estaba en el paso. La aprobación de los dos decretos, en materia de vivienda protegida y en materia agraria. Aquí es un matiz, y es que vivienda protegida no tiene, ese periodo de información pública y de recibir alegaciones, porque se circunscriben a suelos públicos, cedidos por los ayuntamientos, que no afectan a ningún particular. Ese es el matiz, y por eso no hay un periodo de exposición pública. Enero-junio, se inician los trabajos de creación de los equipos para la apertura de la oficina. Al no haber tenido créditos hasta enero, no podemos iniciar la contratación, es decir, buscar un local adecuado, accesible, en este caso está allá en los llanos de Aridane, y la contratación de los perfiles profesionales que tienen que dar atención a las personas que se han estado dirigiendo a la oficina. Arquitectos, sociólogos, trabajadores sociales, juristas y oficiales administrativos. Estas personas, tenemos un periodo de formación, en torno a un mes, un mes y medio, porque era importante que cuando estuviese la oficina abierta, le pudiésemos dar respuestas a aquellas personas que venían a preguntar sobre su situación. Y para eso necesitaban conocer los decretos y formarse sobre todos los procedimientos. Se abrió la oficina en torno a mediados de abril, y en estos dos meses y medio ha recibido en torno a 1.200 consultas, que es importante. Paralelamente, trabajamos también en esos periodos, a partir de febrero o marzo, con la creación de los equipos de valoraciones. Para llegar aquí, para saber cuál era la compensación que tenía cada una de esas personas, pues tenemos que crear un equipo técnico, formarlo y empezar a trabajar. Contratación de los perfiles, inicio de los trabajos y realización de las valoraciones. Con respecto a las valoraciones, cuando llegamos, había unas 500 valoraciones aproximadamente, eran 540, creo recordar de cabeza, 520 y pico, realizadas. Valoraciones hechas por GESPLAN en el periodo anterior para el gobierno de Canarias, para el gobierno del Estado. Las viviendas habituales que en este momento tenemos registradas son 840, con lo cual había que hacer dos cosas. trabajar en la actualización de las tasaciones y valoraciones que existían y realizar de cero todas las nuevas, que son en torno a 340. Esto es un resumen del procedimiento que tenemos que seguir para poder llegar al punto 7, que es la orden de pago. Realización de las valoraciones, revisión al gobierno de Canarias para la validación, las valoraciones las hace en una encomienda de gestión el equipo de GESPLAN, pero tienen que ser validadas por un funcionario porque si no, no sería viable el pago desde el punto de vista público. Esas se reenvían, un jefe de servicio especialista en urbanismo está validando y ha validado muchas de las valoraciones ya, después vemos las cantidades. El siguiente paso es la elaboración de un expediente jurídico que concluye la redacción de la orden normativa, el punto 4 es lo que se publica hoy y que ya anunciaba la consejera, la orden normativa es la que regula todo el procedimiento, tramitación de los expedientes de pago que es el total de la valoración menos las cantidades que han recibido esas personas, ya lo veremos en un ejemplo y eso va a dar una cantidad a percibir. Notificación a los afectados de esa cantidad y de esa situación y de esa valoración que no conoce, orden de pago de la consejera que es el último punto que ya establece que se ejecute el pago. Vamos a ver un ejemplo en cuanto a la metodología para entender lo que vamos a ver después quiero explicar un poco lo que existía y cuáles son las diferencias entre cómo se había valorado y cuál es el criterio de valoración de esa revisión que hicimos de las 500 y pico valoraciones que había hecho. En su momento las valoraciones se hacen y se circunscriben a lo que es la edificación residencial. Por poner un ejemplo si hay una casa que tiene una vivienda de 100 metros pero que tenía un garaje que tenía un depósito que tenía cualquier otra instalación complementaria eso no se valoró nunca. Nosotros siempre habíamos adquirido el compromiso de intentar llegar al valor real porque el objetivo es que las personas puedan recuperar su proyecto de vida dentro de las medidas económicas de las posibilidades económicas. Por tanto se excluían las dependencias y anexos y las valoraciones agrarias no se habían valorado. ¿Qué hemos hecho? Lo que hemos hecho es actualización del módulo de vivienda es decir hemos cogido otro referente del módulo de vivienda los técnicos han cogido la referencia a lo que usa Hacienda en Canarias es el módulo que se utiliza que es superior al que utilizado anteriormente y aparte de eso se valoran esos elementos anexos a la propiedad como garaje y etc. Esto es un ejemplo de una de las valoraciones que existían hechas. Aquí lo que vemos es que está valorado una vivienda de 131 metros a un precio que da un resultado. Este es el valor total de esa vivienda 165.112. En la siguiente ficha vemos la actualización de ese mismo ejemplo. ¿Qué hacemos? La vivienda sigue viviendo lo mismo evidentemente 131 metros el módulo es superior con lo cual el resultado ya de la vivienda es superior es decir 197.000 es el módulo de Hacienda y le digo una referencia oficial pero además esta casa concretamente tenía un almacén que también tiene un valor y tenía un garaje que también tiene un valor para poderlo reponer. Esto nos da una cantidad de 234.588. Dale para atrás por favor. 165 pasamos a 234 en beneficio de las personas afectadas esto sucede en la gran mayoría de las valoraciones porque todas se han revisado a la alza. Pasamos y vemos un ejemplo. Lo que vamos a hacer en las notificaciones ya decía la consejera que vamos a hacer notificaciones individuales porque estamos hablando del patrimonio de las personas y entendemos que esa es la forma correcta de hacerlo. Esta es la ficha que se va a notificar junto con la resolución de la consejera explicando cómo se ha hecho y cuál es el resultado de lo que se ha hecho. Evidentemente los datos personales no están. Está la valoración anterior porque las personas las conocían en su momento que es plan en el conocimiento de esto. Está la valoración actual. Está la titularidad en este caso es 100% de una persona tenemos muchas casuísticas diferentes al 50% porque son gananciales incluso herencias de tercios y bueno hay una complejidad en muchos expedientes que con respecto a la titularidad pero bueno que no es significativo sino simplemente que no lleva solo un titular sino lleva muchos. Este es el resultado de la valoración y ¿qué hacemos? Ayudas percibidas hasta ahora por esta persona pues esta persona concretamente recibió 60.480 euros del Estado recibió los 30.000 del gobierno autónomo en su momento y recibió del cabildo insular 2.000 euros de fondos propios hacer un matiz aquí el cabildo en su momento hizo dos tipos de ayudas unas que venían derivadas de las donaciones que evidentemente no son fondos públicos y no los tenemos en cuenta pero había otros que eran fondos públicos y si tenemos que tenerlos en cuenta en este caso esta persona seguramente recibió más dinero del cabildo pero con respecto a fondos propios según informes del cabildo pues son 2.000 euros eso supone que ha recibido 92.000 euros y esta es la cuenta de resultados la valoración de su propiedad lo que ha recibido da una cuenta de resultados de esta cantidad eso es lo que esta persona tiene que recibir en la orden de pagos que se ejecute una vez se notifique con lo cual las conclusiones del trabajo de todos estos meses es las modificaciones de los decretos los otros decretos que están aprobados marco marco normativo perdón están todos aprobados es decir tenemos el marco territorial para poder actuar en el territorio y las valoraciones de viviendas primeras viviendas 840 que están ejecutadas estos están diferentes momentos ahora las 840 ya están todas valoradas ya podemos decir que todas las valoraciones están ya más de 500 están validadas con lo cual tienen informe técnico de funcionarios dentro del gobierno esas ya están en trámite de informe jurídico y a lo largo de este mes ya se empezarán las notificaciones estamos trabajando por bloques bloques de 100 para que los técnicos puedan ir depurando lo más rápido posible todo este tema y yo creo que esta es la última sí esto es simplemente un cronograma pasamos eso básicamente es lo que hemos hecho creo que era importante que lo explicásemos y que para que todo el mundo tenga conocimiento llegar aquí cuesta desde el punto de vista administrativo dar muchos pasos y bueno ya podemos decir que esos pasos están dados y que ya el objetivo del plan de pago se ha cumplido yo creo que quedó bastante bien explicado es decir no es posible establecer un pago sin tener una valoración sin tener el dinero perdón te explico un procedimiento administrativo que es lo que estaba intentando explicar vamos a ver si nosotros no tenemos dinero hasta enero hasta enero no podemos iniciar los procedimientos administrativos de contratación y formación de los equipos que tienen que hacer las valoraciones para poder comprometer y evidentemente contratar desde el sector público incluso el plan que necesita un tiempo y formar a esas personas para conseguir hacer todo esto también tiene un tiempo la gente no llega y te hace una valoración de algo que no conoce necesitas ese tiempo entonces de hecho la temporalización ahí la vimos es decir una vez están los créditos disponibles en enero se inicia el trámite administrativo de contratación que muchas veces no lleva a marzo en realidad esto el trabajo de valoración y de plan de pago no ha sido tres meses esa es la realidad yo añado una cosa a eso perdón y es que eso podría haber salido mucho más rápido las 540 que estaban hechas si hubiéramos aceptado la valoración que existía pero nosotros siempre dijimos que lo que queríamos que fuera el plan de pago no era una ayuda sino una compensación del valor de lo perdido por lo tanto y esto si lo digo porque lo he dicho en algunas ocasiones hubiera sido más fácil llegar a encontrar un folio en blanco que llegar a encontrarnos decretos elaborados que tuvimos que desechar que tuvimos que trabajar con el personal técnico para que entendieran que el modelo que nosotros planteamos era diferente por ejemplo respecto del agrario y del urbanístico que los equipos resetearan y volvieran a trabajar los decretos sobre cero y con las valoraciones ha pasado lo mismo tuvimos que coger las valoraciones hacer entender a los técnicos que nosotros no queríamos dar una ayuda lo que queríamos dar era una compensación por el valor de lo perdido que se asemejara al valor de la propiedad que por lo tanto había que buscar dentro de todos los documentos oficiales y de las tasaciones cuál era el precio más real a fecha de que explota el volcán se consigue en Hacienda y hubiera sido mucho más rápido por supuesto si hubiéramos llegado aprobado los decretos que nos encontramos y cuando el Estado nos ingresó los dineros decir pues pagamos estas valoraciones pero nosotros no dijimos eso durante dos años en la oposición y nos presentamos a las elecciones para hacer lo que dijimos por lo tanto la razón de que eso lo montáramos de esa manera es que queríamos hacer aquello que dijimos a las personas que íbamos a hacer y que hoy empezamos a cumplir este paquete de notificaciones que está preparado de pagos es de las 840 edificaciones que son viviendas habituales siempre dijimos incluso en gobierno que lo más razonable lo más justo que nos pareciera comenzar por las personas que habían perdido una vivienda habitual esto es lo que abordamos ahora es decir este plan de pago de esa cantidad va destinado a asumir los 840 expedientes de viviendas habituales y por supuesto para eso el plan de pagos hablamos siempre también me lo habrán oído decir muchas veces que estamos hablando de un plan de pagos a cuatro años tres, cuatro años por lo tanto en esta anualidad asumimos las viviendas habituales y en cuanto paguemos que lo que hemos planteado es tener todos los expedientes montados para una vez que empecemos a pagar el pago se ha continuado nosotros estamos en disposición de que a partir de finales de agosto si el gobierno de España nos ingresa los 100 millones del año 24 que nos están ingresados continuaremos con el plan de pago de la segunda fase adelantaríamos el segundo plan de pago a este año con los 100 millones del Estado y ahí tendríamos lo que hemos dicho también y lo hemos dicho públicamente aquellas fincas agrarias que tienen licencia para construir y empezaríamos con las viviendas vacacionales segundas residencias etc. no acabaríamos en un segundo año tendríamos que pasar a la tercera anualidad del plan de pago es decir siempre hemos hablado de que el plan de pago había que asumirlo a tres o cuatro años sobre la primera pregunta de qué es lo que se paga y qué infraestructuras también lo hemos explicado siempre el decreto urbanístico reconoce el derecho a ser compensado y reconoce la posibilidad de reconstruir todas las viviendas las viviendas o las viviendas o las infraestructuras pueden ser hechas con licencia previamente o legalizadas posteriormente todo lo que esté fuera de ordenación es legal porque lo dice así la legislación urbanística no solo de Canarias sino la del Estado por lo tanto se reconoce todo qué es lo que puede tener un problema aquellas infraestructuras del tipo que sea que estén construidas en un espacio natural protegido o en dominio público saben ustedes que todo lo que está en espacio natural protegido o dominio público jamás se puede legalizar eso es un porcentaje mínimo mínimo hay casos sí hay casos y esos casos que son un porcentaje mínimo con las normas hoy en la mano tanto de legislación canaria como estatal es muy complicado poder llegar a compensar el valor de lo perdido ahora todo lo demás si hiciera inicialmente con licencia o posteriormente se legalizara es decir una vez hecha la propiedad la infraestructura sabes que la puedes legalizar en ese suelo todo eso tiene derecho no solo a ser reconstruido por el decreto urbanístico o agrario en su caso sino también a ser compensado y sobre las valoraciones que preguntaba bueno eso te lo puedo explicar el mejor pero lo que nos encontramos fueron solo 500 de las 800 vamos a ver en su momento quien encarga las valoraciones las valoraciones las valoraciones las encarga el gobierno del estado para poder cuantificar la ayuda de los 60.000 euros que era hasta 60.000 entonces en función de la valoración pues unas personas cobraban 60 otras 40 otras 30 etcétera etcétera lo que había encargado el encargo que había era de 500 y pico valoraciones es decir había una serie de viviendas habituales que no estaban valoradas no sé yo no conocemos el por qué no estaban valoradas a lo mejor tendrían algún otro tipo de información pero ese registro el registro del estado tenemos que pensar que el registro único lo que se llamaba registro único cuando nosotros llegamos nos dimos cuenta de que había un registro del gobierno de Canarias en la casa Masiu pero para solicitar la ayuda del estado era otro registro distinto es decir tenían que subir a la parte alta eso es una cosa que no sabíamos y ahí es donde se tramitaba ese tipo de ayuda no desconocemos el por qué posiblemente a lo mejor tendrían otro tipo de valoraciones y no las tuvieron que encargar pero no lo sabemos porque nosotros lo que nos encontramos en ese plan son con las que había una vez cruzamos los datos del registro con las valoraciones que había nos dimos cuenta de que había viviendas que no estaban valoradas en su momento por ejemplo nosotros lo que hemos hecho con las valoraciones es valorar todo lo que está en la propiedad de la persona no solo en la edificación que se considera que es habitación como lo definían sino todo lo que había ahí desde la construcción de la vivienda desde los garajes desde si tenían otra vivienda en la misma parcela absolutamente todo lo que había construido se ha valorado para poder devolver de verdad el patrimonio que perdieron las personas eso nos ha llevado a tener junto con el módulo que hemos elegido que es superior y que es legal y es el que utiliza Hacienda nos ha permitido subir las valoraciones y una vez establecido el valor todas las personas que hayan recibido una ayuda pública sea a través del gobierno de España con los 60.000 del gobierno de Canarias o del Cabildo de La Palma con fondos públicos esa cantidad hay que descontarla porque eso es así lo que establece la legislación del Estado uno ha añadido ahí que también el consorcio de seguros vale es decir que las cantidades recibidas por el consorcio también hay que descontarla bueno yo creo que ha quedado claro que el destino de estos 100 millones y de los demás 100 millones que tienen que llegar del gobierno de España para nuestro partido en este caso Coalición Canarias siempre fue las personas no infraestructuras y no otra cosa y queda demostrado que lo que dijimos durante dos años lo hemos cumplido que es destinar los 100 millones a devolver a las personas el valor de lo perdido y yo ya que se tercia la posibilidad lo que digo es que una vez que nosotros terminemos de pagar en agosto pues lo que queremos es que el gobierno de España nos ingrese los 100 millones el año 24 que no los tenemos para poder continuar con los pagos pagos de expedientes que están montados porque a pesar de que ya vamos a empezar por las viviendas habituales sobre las segundas viviendas viviendas vacacionales fincas estamos trabajando también en tener los expedientes montados de manera que una vez que esté todo montado y nos ingresen el dinero los pagos serán rápidos así que yo lo que hago es invitar a todos los que puedan tener influencia en el gobierno de España a que los 100 de este año nos lleguen rapidito entiendo que los 100 de este año no están prorrogados en los presupuestos si, si, claro por supuesto cuando no solo están prorrogados sino cuando hacen la prórroga de los presupuestos y desde el Ministerio de Hacienda preguntan al gobierno de Canarias o desde el Partido Socialista preguntan a la coalición canaria al secretario general que es el pacto que tenemos firmado como agenda canaria todas las partidas que eran imprescindibles para nosotros ahí van los 100 millones y el 60% los 100 millones como he dicho están reiterados en dos ocasiones al Ministerio de Hacienda y lo que queremos es que no los ingresen sabemos que el año pasado pues se firmó el Real Decreto a finales de año también es verdad que se firmó a finales de año y se publicó porque tuvimos que hacer el cambio de que el dinero no se fuera a infraestructura sino a las personas que para lo que lo habíamos pedido este año eso está corregido pues es volver a hacer un Real Decreto entendemos y que lo publique el Ministerio y no tiene por qué ser a final de año nosotros nos gustaría que llegara bueno agosto, septiembre que nos diera tiempo de usarlo también en este año para empezar a pagar el cálculo está más o menos cerrado falta que el Consorcio de Seguro nos descuente un solo dos lotes de los siete son los de las viviendas habituales o diez ocho lotes y es un dato que nos llegará en los próximos días una vez que eso esté descontado tendremos la cifra total pero si sabemos que la anualidad de este año da para pagar todas las viviendas habituales puede sobrar un poquito más un poquito menos pero más preguntas bueno yo termino diciendo que para nosotros lo que dije al principio este era el objetivo por el que luchamos durante dos años en la oposición por el que hemos luchado en el gobierno es el objetivo por el que siempre creímos que se podía hacer justo con las personas que era devolver el valor de lo perdido a ellos y devolver todo ese patrimonio que la palma perdió ese es el objetivo por el que estamos aquí el que luchamos y para nosotros lo más importante es lo que pueda pasar a partir de ahora y lo que las personas decidan hacer con lo que perdieron y además tener en cuenta también que a partir de ahora cualquier persona que sufra esta situación en Canarias no solo va a tener leyes ya que están aprobadas sino la ley de volcán que le reconoce el derecho a que esto que estamos haciendo con los palmeros pase también con ellos es decir cumplir con lo que dijimos y cumplir con las personas a